Historia real de un gran amigo mío Oye que lío Solo han pasado dos horas desde que estoy solo Y tú protestando porque me demoro No quiero vivir sufriendo y escúchame la verdad Quiero vestirte de amor, cocinarte de felicidad Este amor es como el viento que entra por la ventana Y que sale por la puerta mañana por la mañana Este amor es como el viento que entra por la ventana Y que sale por la puerta mañana por la mañana Yo soy de esa manera, quererte a mí no me cuenta Hazme todas las preguntas, me gustarán las respuestas Yo soy bueno y te aseguro, ser así no me apetece Estoy cumplido a mi flecha, pero lo hace muchas veces Sale, venga, a la semana Por la ventana, por la puerta Es porque soy así, no porque me den la gana Sale, venga, es que no estás en mí, comay Por la ventana, por la puerta Salgo por la noche y regreso en la mañana Sale, venga, y tú con tremenda mala cara Ay, ay, es que yo soy un tigre de bengala Salud Vamos, 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 vamos Vamos Shanti Ahora quiere ver, ahora quiere ver Mira Yo, yo me enamoro Lo que pasa es que tú no me crees Porque se me evita Ay, si al final Eso no te mortifica Yo, yo me enamoro Lo que pasa es que tú no me crees Porque se me evita Pero mira la verdad Es que tú me quieres Y eso no te justifica Yo, yo me enamoro Lo que pasa es que tú no me crees Porque se me evita Y ya tuve, salga con gusto y no pica Es de verdad, yo me enamoro Lo que pasa es que tú no me crees Porque se me quita Es de verdad, yo me enamoro Porque se me quita Vamos, vamos Es de verdad, yo me enamoro Porque se me quita Porque se me quita Oye, mira, yo no sé, mami Sé que todo te lo mereces Y yo lo sé, pero qué Pero se me quita Ay, yo te quiero, yo te adoro Y yo te compro de todo Te amo a la luna y yo, yo me acomodo, pero Pero se me quita Ay, chico ¿Qué hice todo? Pero se me quita Pasa calle Pero se me quita Pero se me quita Música 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 Gracias por ver el video.